... Solicitamos a las y los asistentes poner en silencio sus celulares para dar inicio a esta ceremonia. Muy buenos días. En San Miguel, a 27 de abril de 2024, damos una cordial bienvenida a la alcaldesa de la Municipalidad de San Miguel, Erika Martínez Osorio. ¡Gracias! 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 También nos acompaña la ministra subrogante de Deportes, Antonia Illanes. Bienvenida. A la subsecretaria de Ciencias, Carolina Gainza. A la Ceremia de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sonia Reyes. A la Ceremia de Desarrollo Social, Lorena Estíbalis. Al director ejecutivo, CLEP Santa Rosa, Luis Echeverría. A la jefa de la unidad regional de la subdere, Jen Adasme. A los alcaldes de Independencia, Gonzalo Durán. Al alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Al subprefecto, Marcelo Rivera Aranda, en representación de la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel. Al teniente, primero, Gustavo Lorenzo Alfaro, jefe del equipo de traslado de alto riesgo de Gendarmería de Chile. A las y los representantes de la Cruz Roja, de la Tercera Compañía de Bomberos, de la Cámara de Comercio, del Rotary Club y de la Universidad Autónoma. También saludamos la presencia del administrador municipal, Esteban González, y a las y los directores municipales. Nos acompaña también la secretaria general de la Corporación Municipal, Estefany Peñalosa. Y junto a ella, también saludamos a las y los directores de la Corporación Municipal. A los directores y directoras de los establecimientos educacionales y de salud. Bienvenidos. A los directores y directoras de los establecimientos educacionales y de salud. Bienvenidos. También queremos saludar a las y los dirigentes de las Juntas de Vecinos. Bienvenidos y bienvenidas. A los representantes de clubes deportivos, de agrupaciones de personas mayores, de comités de vivienda. Y organizaciones sociales presentes. También saludamos a representantes de partidos políticos, tales como la Dirección Nacional y Regional de Convergencia Social. Y también la presencia de representantes de la democracia cristiana. Saludamos también a las vecinas y vecinos que hoy están presentes, como también a quienes nos siguen en esta transmisión a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Enviamos un saludo a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, quien había confirmado su asistencia, pero debido a la contingencia se excusó de participar, deseándonos, por cierto, éxito en esta actividad. Les comentamos también que esta transmisión cuenta con traducción de lengua de señas. Antes de dar inicio a esta ceremonia, invitamos a las y los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Invitamos a las y los presentes a permanecer de pie y guardar un minuto de silencio. Ante el asesinato en Cañete, región del Bío Bío, de tres carabineros, sargento Carlos Cisternas Navarro y los Cabo I, Misael Vidal Cid y Sergio Arevalo Lobo. Nuestras condolencias a sus familias y a carabineros de Chile. Gracias. 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 Los invitamos a tomar asiento. A continuación, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, nos entregará unas palabras. Gracias. 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 Muchas gracias. regionales, a la Caro, a la Karina, a la Claudina, a los alcaldes de Pedro Aguirre Serta, también de Independencia, y por supuesto a toda la comunidad que hoy día nos acompaña. Bueno, es difícil hablar hoy día por lo que está pasando en Chile, ¿eh? Porque por un lado un día importante para nuestra democracia, porque rendir cuenta pública es parte de la democracia por la cual tanto luchamos. Que las autoridades entiendan que son servidores públicos, que administran los recursos que son de ustedes, y que tenemos que tener las manos limpias, porque no queremos ni una gota de corrupción en el estado chileno, y tampoco en los municipios chilenos. Pero al mismo tiempo, es un día de dolor, cuando se mata a un carabinero, se mata un poco a nuestra democracia, y también se mata el alma del país. Entonces, hoy día, yo quiero partir mis palabras, hoy día es el aniversario de la institución carabinero de Chile, que nos pertenece a todas y a todos los chilenos, dándole un gran abrazo de solidaridad a todos los carabineros de Chile que están hoy día conmemorando, en un día triste para la institución y también para el país. Y decirle a ellos, y voy a partir, voy a tomar una licencia porque hoy día vamos a hablar de San Miguel y lo que hemos hecho junto con el municipio y con la alcaldesa, pero quiero decirles que nosotros hemos asumido como gobierno regional, y aquí hay tres consejeras que lo pueden avalar, un compromiso absolutamente completo en el apoyo a nuestras instituciones que están luchando por la seguridad de los chilenos y también de los santiaguinos. En el caso carabinero de Chile este año le hemos aprobado 20 mil millones de pesos, 14 nuevos retenes, 36 nuevas radios de patrullas, 20 vehículos blindados para protegerlos ante amenazas como la que estamos viendo hoy día del terrorismo y del menos organizado. Inclusive un helicóptero contra portonazos y contra encerronas en la región metropolitana. Esa es una manera concreta de apoyar a carabineros de Chile, no solamente con palabras de buena crianza. Como decimos nosotros, poner la billetera donde se pone la boca. Hay que apoyar a los policías y créanmelo, porque de ellos depende la seguridad de todos nosotros para que Santiago sea un lugar más seguro donde vivir. Lo hemos hablado muchas veces, la seguridad es un derecho humano. Y lo que estamos acá, creo, que queremos defender los derechos humanos. Bueno, descendamos la seguridad de todas las personas. Y también un saludo a Gendarmería de Chile. Yo me acabo de enterar de que el oficial que está hoy día acá es nada menos que la persona encargada del traslado a las personas de alta seguridad. Les quiero comentar, le comentaba a él, que como gobierno regional acabamos de invertir muchísimo dinero para tener vehículos blindados, que protejan también a nuestros gendarmes. Porque el que controla la cárcel, controla la calle. Y tenemos que dejar de hacer nuestras cárceles lugares de paseo de los delincuentes, para ser verdad, lugares de reclusión y para eso el apoyo en escáner, en rayos X, en equipamiento y sobre todo en carros blindados. Así que también un aplauso para usted y todo el trabajo que realizan los gendarmes. Y en el caso de la PDI, que está al lado, para no quedarnos atrás, le quiero comentar de que este año vamos a inaugurar cuatro cuarteles nuevos de la PDI. San Ramón, Pudahuel, Quilicura y Huechuraba. Y además le acabamos de entregar, aparte de los vehículos blindados, le acabamos de entregar unas mochilas de irrupción rápida a todas las vicines de la región metropolitana, incluida esta. ¿Para qué? Para que cuando tengamos operaciones como la de los trinitarios, ¿se acuerdan? Esta banda dominicana, que se abrieron 115 domicilios en 18 comunas de la región metropolitana. Se abrieron tan rápido con estos nuevos implementos de irrupción, que no hubo ningún detective herido y ninguna persona lesionada. Así que así estamos trabajando por la seguridad de la región metropolitana, pero todo mi cariño hoy día por Carabinero y que ojalá se encuentre a esos infelices que los mataron y los quemaron y los sequen en la cárcel como corresponde. Ahora, perdón alcaldesa que me haya desviado, pero imposible no hacerlo. Ahora, decirles que nosotros hemos dicho como gobierno de Santiago que queremos recuperar la ciudad para las personas. Eso significa recuperar los espacios públicos. La nueva Alameda, que estaba transformada en un chiquero, vandalizada entera, vuelva a luz y linda, nuestra iglesia de San Francisco, monumento histórico, nuevamente limpio, oye, sin ruco, sin comercio ambulante en la calle, con más seguridad, con más árboles. Y eso que estábamos haciendo, tenemos que replicarlo en toda la región. Pero para eso, solos no podemos. Necesitamos la alianza de los municipios. Yo hoy día, alcaldesa, quiero agradecerte públicamente, porque San Miguel, no sin dificultades, pero hoy día claramente por una recta senda, ha sido un gran colaborador de lo que estamos haciendo en Santiago. Y les quiero contar algunas cosas que después va a profundizar la alcaldesa, pero que son fundamentales. El proyecto de Nueva Alameda de limpieza fachadas, dijimos que era tan bueno que había que replicarlo. Y resulta que los alcaldes de la zona sur dijeron, ¿por qué no en Gran Avenida? Pues bien, vamos a limpiar todas las fachadas de Gran Avenida, y las vamos a mantener limpias. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en un lugar limpio y en un lugar lindo, no solamente hay mayor sensación de seguridad, sino que también el delincuente se siente más aislado y más fiscalizado. En el caso de San Miguel, además, hemos hecho proyectos importantes de luminarias públicas. Una ciudad iluminada es una ciudad más segura. También hemos hecho un proyecto importantísimo, que tiene que ver con los espacios públicos. Todos sabemos la suerte de nuestro querido estadio de La Montura, que partió hace algunos años, cuando estaba el alcalde Julio Palestro, que quebró la empresa. Muchos de los que están acá nos vimos en esa primera piedra, bailando cueca, el 18 de septiembre, y después tuvimos que sufrir la quebra de la empresa, los problemas administrativos. Aquí las consejeras regionales siempre me decían ¿cuándo avanzamos? La alcaldesa. Yo quiero agradecerle al Consejo Municipal de San Miguel, porque fueron súper importantes en un momento crítico de destrabar las cosas. Y hace pocos días, con la alcaldesa, y todo su equipo municipal, y muchos de ustedes, tenemos la alegría de decirle, hay empresa, se está trabajando, y San Miguel va a tener el estadio de La Montura, que los viejos de San Miguel soñaron para ustedes. Un estadio de primera, con camarines, con infraestructura. Oye, 8 mil millones de pesos, mucho más caro de lo que pensábamos. Pero como hemos dicho, mientras yo sea gobernador, ninguna obra va a quedar votada. Hemos hecho un trabajo importante con las organizaciones sociales. San Miguel es de las comunas que más proyectos ganó del 8%, o el Fondo Comunidad Activa. Van 45 organizaciones de San Miguel que han ganado estos fondos regionales. Y esperamos que en el de este año sigan subiendo. Porque ¿saben lo importante? Construir una ciudad de abajo para arriba, con las organizaciones sociales teniendo un liderazgo. Veo aquí, el otro día estábamos en una reunión, en una junta de vecinos. Más de 100 dirigentes de seguridad. Estaba también la alcaldesa y había varios más. Bueno, ese es el poder de los vecinos de San Miguel. Veíamos en las imágenes del de el museo a cielo abierto. Uno de los tesoros de la región metropolitana está en esta comuna, liderado por dirigentes sociales, por Roberto, no sé si está por ahí, y su familia. Yo creo que eso es lo que queremos, una sociedad vigorosa. Y por último, no menos importante, el último proyecto que presentó la alcaldesa, que parecía un sueño inalcanzable, de esas cosas que uno dice, nunca lo veré. Todos sabemos el estado en que están nuestras calles y el estado en que están nuestras veredas. Nuestros adultos mayores se quebran las caderas, las personas con discapacidad no pueden andar, tienen que bajarse a la calle poniendo riesgo su vida. Veo aquí varias personas con discapacidad, las mamás con sus coches, la gente que va al supermercado. Bueno, yo como uno no puede venir con las manos vacías a un evento tan importante como este, ya algunos de ustedes lo saben, pero la alcaldesa, y en esas alcaldesas te felicito por haber soñado en grande, porque estas cosas uno las puede hacer en 20 años, de a pocos pedacitos, o las puede hacer con un gran proyecto. Hace alguna semana el Consejo Regional, de manera unánime, aprobó el proyecto de veredas más grande de la historia de la región metropolitana para San Miguel. Siete mil millones de pesos. Alcaldesa, eso no ocurre en el consejo municipal, eso es una buena noticia. Yo termino mis palabras, alcaldesa, de la siguiente manera. Primero, deciste que cuando trabajamos en unidad, nos va mejor. Con el consejo municipal, con la comunidad, uno tiene legítimas diferencias políticas, pero cuando se trata de las personas, las las personas primero, la política después. Lo que nos une primero y lo que nos divide después. Segundo, nosotros como gobierno regional vamos a ser súper estrictos en la ejecución y en la rendición, lo mismo que con las organizaciones, porque ningún peso a los bolsillos de nadie. La plata es para la gente y eso hay que cuidarlo. Y tercero, alcaldesa, consejo municipal, querido amigo, mientras yo sea gobernador de la región metropolitana, usted y San Miguel van a tener en el gobierno regional a un amigo, a un aliado y a un líder que los va a apoyar siempre en todos los proyectos para la comunidad. Así que, felicitaciones, muchas gracias y a seguir trabajando juntos. Agradecemos las palabras del gobernador don Claudio Orrego. Y nuevamente le brindamos por favor un fuerte aplauso. Se han sumado también a la asistencia de esta cuenta pública autoridades del Partido Comunista, a quienes agradecemos su presencia. Y también agradecemos al representante del diputado Cristian Moreira. Gracias por venir. La cueca no quiere estar ausente en esta actividad. Es por eso que vamos a invitar a la reconocida agrupación, los de aquí y los de allá, para que nos entreguen las mejores cuecas junto a la agrupación Fuerza Brava, para que nos demuestren toda su gracia sobre este escenario. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Vamos a cantar un pie de cueca. Gracias por la invitación. Vamos a cantar un pie de cueca. Acompañada por el grupo Fuerza Brava que es de baile. Vamos a cantar un pie de cueca. Vamos a cantar un pie de cueca. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Viva Chile. 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 Amor es solo una morena, que sigue lo que la vida, los primeros que ofrecen, mi vida es las morecitas, un pañuelito blanco, mi vida y una cintita, un pañuelito blanco, mi vida y una cintita. Un pañuelito blanco, mi vida y una cintita, un pañuelito blanco, mi vida y una cintita, un pañuelito blanco, mi vida y una cintita. 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 Gracias a ustedes por su aplauso y gracias a los bailarines también. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. A continuación, la alcaldesa dará inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Invitamos a la alcaldesa a que abra la sesión. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, honorable Consejo Municipal. En el nombre de las y los vecinos de San Miguel, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Don Luis. Alcaldesa, el motivo de esta convocatoria es el cumplimiento al artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone que el alcalde o alcaldesa debe dar cuenta al Consejo, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de Seguridad Pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Invitamos a la alcaldesa a entregar a las y los presentes y a las vecinas y vecinos la cuenta pública 2023. Gracias. 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 ¿Aló, aló? Sí, se escucha. Buenos días a todas y a todos. Es una cuenta pública que parte distinta, ya lo decía el gobernador. En primer lugar, condenar enérgicamente y enfáticamente el asesinato, el cruel asesinato de los tres carabineros en la comuna de Cañete. Condenarlo y decir con fuerza que es un atentado a la democracia. Hoy día la democracia en Chile se defiende y se defiende no con asesinatos, sino que con unidad y con trabajo colectivo. Así que pedir ahí a toda la autoridad enfáticamente justicia para esto y también trabajo en colectivo para que esto no vuelva a suceder y la inteligencia necesaria para poder encontrar a los culpables de este lamentable y terrible hecho ocurrido en el sur de nuestro país. Cuesta hablar después de esto, pero la verdad es que en primer lugar quiero agradecer a cada una y uno de los vecinos que está aquí presente porque la verdad es que se ve demasiado lindo desde aquí este gimnasio, este espacio lleno de alegría, de colores, de vecinas que vienen aquí por algo que es súper importante y que ya lo mencionábamos antes, que esto es un ejercicio democrático. Más allá de que el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades plantea la obligación de la alcaldesa o del alcalde de rendir cuentas, más allá de la obligación legal, creo con fuerza y firmemente que es un deber moral el poder entregar y decirle a las vecinas y a los vecinos qué hemos hecho y cómo hemos invertido los recursos de cada una y uno de ustedes. En estos dos años, diez meses, contaba ahí, hemos tenido un trabajo arduo, un buen, un trabajo muy fuerte y no solo, este trabajo no es solo de esta alcaldesa, sino que es de un equipo. Ahí en ese equipo saludar y agradecer al Consejo Municipal, pedirles un aplauso para cada una y uno de los integrantes del Consejo. Y decirles que en términos legales cada uno tiene encima de la mesa el pendrive donde está todo lo que indica la ley que tienen que tener cada una y uno de los concejales. También se le va a hacer entrega al Consejo Comunal de la Sociedad Civil, al cual aprovecho de saludar. Muchas, muchas gracias por estar aquí, a su vicepresidenta, Libertad Alcázar. Muchas, muchas gracias. Partí al revés, pero porque creo que las vecinas y los vecinos organizados, no es que sean menos importantes, pero que siempre los nombran después de a todos los vocativos y creo que son la fuerza que hace que estemos aquí. Que cada uno tenga un cargo, que seamos autoridades, es gracias a ustedes. Así que por eso partí por lo más importante a mi juicio, que son ustedes las vecinas y los vecinos de nuestra comuna. Señora Rosa Ponce, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también por el gran trabajo que se hace, que lo vamos a mostrar un poco en las diapositivas que vienen. A todas las organizaciones sociales, dirigentes, dirigentas de organizaciones sociales que veo por aquí, presidentas de Juntas de Vecinos, presidentas de Clubes de Personas Mayores, a los representantes también de la Universidad Autónoma que los veo por ahí, que muchas, muchas gracias por la colaboración en conjunto. Los nombro porque más de alguno debe haber hecho algún curso de alfabetización digital en la universidad, algún curso de emprendimiento y creo que esa alianza también es muy importante para las vecinas y los vecinos. Veo por ahí a los comités de vivienda, un aplauso para todos ustedes. Tenemos un gran desafío ahí, pero no los vamos a dejar solos y vamos a trabajar en conjunto. Bueno, autoridades, todas, todos, gobernador, ministra, subsecretaria, diputadas, puras mujeres diputadas. Ah, no, está Daniel Melo por ahí, pero en su mayoría las autoridades de este distrito son mujeres y eso se agradece y se enorgullezco también. Alcaldes, compañeros alcaldes, muy, muchas gracias por estar aquí. A todas las y los directores y a todas las y los funcionarios municipales. Lo que yo les voy a contar no sería posible sin, hasta el último funcionario municipal, y sin tampoco todo lo que está aquí, tampoco sería posible sin funcionarias y funcionarios municipales. Desde el centro de control, desde comunicaciones, desde montar todo esto ayer. Así que les pido un gran, pero gran aplauso. Bueno, a ser míos también los vocativos que se plantearon en el principio. Disculpen si es que me va a faltar mucha gente que saludar, pero veo muchas caras conocidas, muchas, muchas vecinas, vecinos, amigos, autoridades que al final hemos trabajado en conjunto, hemos trabajado en colectivo, en comunidad, y con algo súper importante y que creo que hemos aprendido también a través de estos años. Y de repente ha costado en algunos casos ponerse de acuerdo, pero creo que lo hemos logrado. Y que hemos logrado algo que debe ser el principio de cualquier persona que trabaje en política, que es poner encima de la mesa el beneficio de la comunidad por sobre cualquier interés personal, por sobre cualquier decisión política, por sobre cualquier decisión partidaria. Aquí lo que tenemos que poner es el interés de la comunidad, es el interés de cada uno de los vecinos y trabajar porque los vecinos se organicen, se articulen y puedan tener más poder de decisión dentro del aparato estatal. Vamos a partir con la cuenta pública. Esta cuenta pública la hemos dividido en cuatro ejes que nos parecen muy importantes, que tiene que ver con un San Miguel con más gestión, con un San Miguel más verde, con más vida sana y con mucha más seguridad. Además vamos a mostrarles algunos avances y algunos proyectos que tenemos en carpeta, tanto del 2023 como del 2024, y como esto, todo lo anterior, hace algo que nos parece muy importante y aquí se ve reflejado profundamente que es más vida de barrio. Bueno, todo lo que hacemos hoy día, todo lo que planificamos, todo lo que hemos adjudicado, no es pensando en hoy, no es pensando solo en mañana, sino que hoy día, más allá del gobierno municipal que esté, estamos pensando en el San Miguel de aquí a 20, a 30 años, en un San Miguel del futuro, moderno, con infraestructura, de acuerdo a los tiempos y con una institución fuerte, robustecida, pero profundamente democrática. En ese sentido, en que hoy día los ingresos municipales son sumamente necesarios, hoy día los recursos para poder invertir en nuestras comunas, es algo que tenemos que aumentar. Hoy día los presupuestos municipales de las comunas de la zona sur son presupuestos muy acotados y es por eso que tenemos que hacer estas alianzas con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el gobierno regional, que nos permita trabajar en conjunto para la inversión, pero también tenemos que hacer esfuerzos particulares, esfuerzos que nos permitan aumentar las arcas municipales y poder también tener recursos propios para poder generar inversión. En este sentido, que desde el año 2022, 2020 al año 2023, el presupuesto ha aumentado casi 20.000 millones de pesos. Entre el 2022 al 2023, nuestro presupuesto aumentó 24%. Esto significa 9.000 millones de pesos. Contarles aquí que el presupuesto municipal se distribuye o se distribuye de varios ingresos. Hoy día son varios ejes los que consideran y van sumando a los ingresos totales municipales. En ese sentido, el mayor ingreso o el mayor elemento que genera ingresos para nuestra comuna tiene que ver con los impuestos territoriales, las contribuciones que les decimos normalmente y en estas contribuciones, el aporte de las contribuciones a nuestro presupuesto son 6.800 millones de pesos. El segundo eje que tiene que influye en el presupuesto municipal es los permisos de circulación. Cuando hacemos campañas de permisos de circulación, cuando con fuerza decimos paguen el servicio de circulación en nuestra comuna, ayúdennos a sumar más recursos, es por esto, porque esos recursos se ven reflejados en inversión real en nuestra comuna y además algo muy importante, que es dinero a libre disposición que nos permite invertir sin pasar de repente por sacar el RS en el ministerio, que es como la certificación, después ir a buscar recursos y eso se hace mucho más rápido si es que aumentamos y tenemos recursos frescos y de libre disposición y ahí que el consejo municipal que nos apruebe para poder generar estas inversiones que las hemos hecho y que se las voy a contar más adelante. Otro tema muy importante y que tiene que ver con, por un lado, cómo ordenamos la ciudad y dos, cómo... ...responsabilidad y esa responsabilidad es la patente comercial. Esa patente comercial, si la sumamos todas las patentes comerciales de nuestro municipio, son 3 mil millones de pesos que ingresan al presupuesto municipal. Y tenemos otros ingresos que son alrededor de 32 mil millones de pesos, pero estos otros ingresos, en su mayoría, son el presupuesto que corresponde a salud, el presupuesto de salud entra a las arcas municipales y sale íntegramente a la dirección de salud de la corporación municipal. Estos montos son alrededor de 17 mil millones de pesos. Si comparamos los 46 mil millones de pesos de presupuesto general y le restamos lo que pasa directamente a salud, al final nuestro presupuesto real son 29 mil millones de pesos. Eso es lo que nosotros anualmente tenemos a disposición, restando lo que pasa a salud directamente. Aquí por eso nombraba la señora Rosa Ponce porque esto es un trabajo muy en conjunto y colectivo. El año 2022 nosotros entregamos 27 subvenciones a 27 organizaciones, pero eso tiene una razón y es porque solo habían muy pocas organizaciones sociales con personalidad jurídica. Porque veníamos de la pandemia, veníamos con un receso bastante grande que había hecho que no pudiéramos funcionar normalmente. Entonces, las organizaciones con personalidad jurídica eran muy pocas y eso hizo que nuestras subvenciones también fueran a muy pocas organizaciones. ¿Qué se hizo entre el 2002 y el 2023? Y ahí agradecer a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, agradecer a todo el equipo territorial del municipio, al Departamento de Organizaciones Comunitarias porque nos pusimos un solo objetivo, recuperar a las organizaciones sociales de nuestra comuna. Lograr que la mayor cantidad de organizaciones sociales pudieran tener personalidad jurídica. Y lo decía el gobernador, 45 organizaciones sociales de nuestra comuna se adjudicaron el fondo del 8%. Eso es solo fruto del trabajo mancomunado entre las organizaciones sociales, entre el municipio y cómo hoy día le hacemos entender a la comunidad que la organización es lo más importante para poder plantear encima de la mesa los intereses de las vecinas y los vecinos de nuestra comuna. Pasamos al 2023 con 74 subvenciones, 74 organizaciones sociales que recibieron en su totalidad 68 millones de pesos, además de dos subvenciones que son fijas, que es la subvención a bomberos de Chile, que es una subvención que aún es baja pero es sumamente importante, son 8 millones de pesos directos que se le entregan a bomberos y además las vi por ahí a las representantes de la Cruz Roja, por ahí están. Allá están, muchas muchas gracias, un aplauso para la Cruz Roja también. Que se entregan 5 millones de pesos también de subvención directa porque el trabajo que hacemos ahí complementario entre el municipio y la Cruz Roja es muy muy grande. Uno de repente no dimensiona todo lo que aporta la Cruz Roja a la comunidad pero muchas muchas gracias. Bueno, lo decíamos, la comunidad es lo más importante y desde ahí también necesitamos inversión en la comunidad. Eso se reflejó en el año 2023 en 375 millones de pesos de inversión hacia las vecinas y los vecinos. Si dividimos un poco estos programas, el programa que más beneficiarios tiene y también que más inversión tiene por algo muy importante es porque nos preocupan y también son uno de los ejes más centrales de nuestra administración es las personas mayores. Hoy día invertimos alrededor de 100 millones de pesos en programas para personas mayores, en cómo los acompañamos, en cómo hoy día hacemos que no se sientan solos, que estén acompañados, que puedan tener talleres, que puedan tener ejercicio, que al final lo que hagan es promover la salud, prevenir las enfermedades, pero además esto es acompañamiento, es trabajo, es colectivo. Veo por ahí harta gente del CEDIAM que la verdad es que cada vez que voy para allá es lo bien que lo pasan y lo bien que les hace a cada una y uno de ustedes. No quiero hacer propaganda, pero... Bueno, San Miguel se compone de todas y todos y desde ahí todas las edades, todas las épocas etarias son importantes, las niñeces, las juventudes son un eje también, tenemos programas, tenemos un programa de juventud, de niñez que ha ido creciendo con el tiempo, que ha ido generando acciones también acorde a los tiempos de repente teníamos a lo mejor talleres que eran para niñas, niños y adolescentes del no sé, del 2010 que no es lo mismo las niñas, niños y adolescentes del 2024, entonces desde ahí hemos podido ir craneando cómo nos acercamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes que nos permita generar una oferta que a ellos les guste y que también nosotros podamos entregar estas herramientas, desde ahí que tenemos 890 beneficiarios en estos programas son 76 millones de pesos de inversión que nos ha permitido trabajar e invertir no en el futuro sino que en el presente de nuestro país. Otro eje muy importante que lo hemos dicho con fuerza es cómo hoy día trabajamos con las mujeres, con mujeres que en su mayoría son mujeres cuidadoras, que en su mayoría son mujeres que necesitan algún tipo de apoyo. La mujer hoy día a pesar de que a lo mejor podamos tener independencia económica siempre también necesitamos apoyo, necesitamos trabajo en conjunto, necesitamos apoyarnos entre cada una porque es dura el de repente ser mujer cuesta 10 veces más en instalarse, validarse, pero ese acompañamiento lo estamos haciendo apenas asumimos creamos la Casa de las Mujeres en donde le dimos otra vuelta a lo que era la Casa de la Mujer anterior, le dimos una vuelta de comunidad, de poder acompañar, de poder tener abogados, abogadas, tener psicólogos para poder hacer un acompañamiento mucho mejor que significa poder trabajar con víctimas de cualquier tipo de violencia y que se transforme en ayuda real para nuestras mujeres. en este otro eje importante tiene que ver con las ayudas sociales de aquí el presupuesto municipal también es para eso y desde ahí nosotros aumentamos desde el año 2022 al año 2023 casi al doble las ayudas sociales y estas ayudas sociales a las familias beneficiadas tienen que ver no solo con vales de gas o con las IFCAR sino que son pañales son camas materiales de construcción para poder mejorar sus viviendas y en ese sentido que este programa de acompañamiento es sumamente importante y de ahí agradecer a toda la dirección de desarrollo comunitario que también trabaja arduamente en el acompañamiento de las familias acercar al municipio al territorio es uno de nuestros desafíos que las vecinas no tengan que pagar locomoción para venir a la municipalidad sino que nosotros pudiéramos podamos llegar al terreno eso es sumamente importante y desde ahí nos hemos desplegado con ferias de servicio con presencia en todas las ferias de nuestra comuna en las ferias libres con asistentes sociales con los programas de personas mayores con los programas de juventud con las diversas ofertas que podemos tener desde el municipio que nos permita llegar al terreno y no hacer que las vecinas y vecinos vengan al municipio para conocer todo lo que nosotros estamos entregando a las vecinas y vecinos también destacar ahí a la dirección jurídica que tiene un plan de mejora de gestión que son las ferias jurídicas que nos damos vuelta por ciertos sectores de la comuna entregando asesoría jurídica asesoría legal pero también ahí agradecer al Ciremio Justicia también registro civil que es algo que beneficia mucho mucho a nuestra comunidad que acercar el registro civil al territorio y hacer que este trámite que para de repente para los adultos mayores es mucho más engorroso sea mucho más fácil un San Miguel más verde más limpio y más sustentable es sumamente importante hoy día que nuestra comuna aporte a la sustentabilidad mundial también es algo que es un desafío para eso contarles es que el año 2023 entra en vigencia lo que es la ley REP que es la ley de responsabilidad del productor en este sentido que es lo que se plantea que el que produce algo tiene que ser capaz de un porcentaje de eso que genera por ejemplo si compro una tele la tele después hay que devolverla el cartón hay que devolver y que las empresas productoras se hagan cargo también de esa basura que dejan y que hay que en algún momento como municipio tenemos que generar la disposición final en ese sentido hemos aumentado en 8% el reciclaje en nuestra comuna tenemos una alianza con EMESUR que es la asociación de municipios por el reciclaje y en conjunto con RESIMPLE que es el gestor de la ley REP hemos trabajado en aumentar la cantidad de reciclaje en aumentar la cantidad de edificios que tenemos reciclaje hoy día yo creo que en junio o julio vamos a llegar al 100% de los edificios y ahí por ahí está el director de DIMA así que ahí tenemos un desafío grande y además el gran desafío es poder llegar a las casas que el 100% de las casas de nuestra comuna también pueda ser beneficiosa del reciclaje cuando hablamos de reciclar también hablamos de algo muy importante porque lo que reciclamos no lo disponemos en la disposición final que el vertedero como se llamaba anteriormente y eso lo que aumentamos en reciclaje lo disminuimos hoy día disminuimos más de 10% la cantidad de residuos domiciliarios que llegan a la disposición final aquí aquí los puntos de reciclaje tenemos dos puntos de reciclaje dos puntos limpios en nuestra comuna 14 puntos de reciclaje de vidrio le aumentamos 6 con MSUR también este año dentro de lo que es la ley de responsabilidad del productor es sumamente importante además de tener la intención de poder generar más reciclaje más áreas verdes más respeto al medio ambiente también tener la infraestructura necesaria para que la y los funcionarios municipales puedan trabajar con las mejores condiciones y desde ahí ahí en la alianza con el gobierno regional hemos adquirido varios instrumentos varias herramientas para poder aportar a esto tenemos la renovación de la flota vehicular de la dirección de medio ambiente que asciende más o menos 85 millones de pesos esto es algo muy muy sentido porque cuando asumimos los dos camiones aljibes que tenía esta comuna no tenían la capacidad de poder transportar agua potable algo demasiado importante en cualquier emergencia que tengamos un camión aljibes que sea capaz de almacenar y mover agua potable en toda la comuna y no solo en la comuna sino que también poder disponer de estos camiones para poder aportar a otras emergencias es algo de vital importancia ante cualquier emergencia que podamos tener en nuestra comuna en nuestra región o en nuestro país ¿cuánto necesitamos esto? ¿cuánto? pero ya es una realidad ya estamos a puertas llega el lunes así que muy felices 180 millones de pesos en el camión hidroelevador de que cuando llegamos no tenía repuesto y ya logramos que sea una realidad y que vamos a poder ya estamos justo en época de poda así que llega preciso para poder podar y poder iluminar mucho más nuestra comuna camión amplirol también es muy muy importante hoy día mover los residuos los voluminosos también es una necesidad ahí agradecer también a todas las de los funcionarios que la de la dirección de medio ambiente que transportan que bueno alguna inversiones y trabajos que hemos hecho en función de generar más áreas verdes y mejorar las que tenemos la plaza Atacama ¿cuántos de aquí participaron en la elaboración del proyecto en la elaboración del diseño y que hoy día es una realidad ¿cuántos participaron por aquí? hay varios varios caras que he visto que estuvimos ahí trabajando trabajando y haciendo lo que hemos el espíritu que los sueños que lo que quieren la sanmiguelina y los sanmiguelinos se plasme en el territorio y se plasme con su idea y la plaza Atacama es uno de los ejemplos más plausibles de esto y que ya la inauguramos el lunes pasado otro tema muy importante y que viene de arrastre porque era un desafío del Quiero Mi Barrio pero que había que financiarlo con otro tipo de financiamiento porque ya los recursos del Quiero Mi Barrio no nos alcanzaron es la plaza Bismarck hoy día la plaza Bismarck es es un polo muy importante para poder en ese sector del territorio y ya estamos con la plaza el terreno se adjudicó el año 2023 ahora ya en 2024 ya tenemos el terreno entregado y además ahí que tenemos el compromiso con el Consejo Comunal de la Sociedad Civil de que cuando inauguremos la plaza no se va a dejar de llamar Plaza Bismarck y se va a llamar Plaza José Alejandro Vergara bueno obviamente que si el Consejo no acepta pero bueno otra plaza que está en remodelación ya que se adjudicó el 2023 y que ya está el terreno entregado y se está trabajando es la plaza Barros Luco que también contó con un diseño participativo y lo que va a haber ahí es también el sueño de las vecinas y los vecinos nos queda el acceso norte de la grana de nuestra comuna el acceso norte al frente del conservador de bienes raíces estaba era un sector muy complejo que era un sector donde se producían incivilidades y hoy día ya se está remodelando para poder generar un espacio verde mucho más bonito y mucho más amigable que nos permita eliminar todo el tipo de externalidades san miguel san miguel es más vida sana hoy día englobamos aquí la vida sana en el sentido de deporte salud que nos permita generar promoción y prevención de enfermedades creo que este es el eje central hoy día es prevenir las enfermedades de salud de repente conversábamos el otro día que se confunde y podría llamarse ministerio de la enfermedad porque hoy día como que tendemos a que el negocio sea la enfermedad y no que sea la prevención y la promoción de la salud que nos permita que no nos enfermemos creo que ese es el fin no enfermarse y de ahí es donde vamos trabajando con todos los equipos multidisciplinarios de nuestra comuna y es obvio que se traduce en mejor calidad de vida aquí tenemos el presupuesto de salud y que es lo que yo les comentaba al principio que son los 17 mil millones de pesos que pasan directo desde el ministerio de salud a la dirección de salud hoy día entre el año 2022 al año 2023 aumentamos un 38% el presupuesto de salud ese presupuesto de salud se aumenta en esa cantidad porque aumentamos la cantidad de inscritos en nuestros consultorios pero a lo mejor se ve se nota pero hoy día el aumentar esa cantidad de inscritos también tiene un desafío porque hoy día tenemos capacidad para 65 mil personas en nuestro dispositivo Jorge y tenemos 80 mil más o menos inscritos a los 100 mil inscritos llegamos este año entonces todavía tenemos ahí un desafío grande el desafío es cómo hacemos que la atención para los usuarios de nuestros centros de salud sea la mejor posible y eso significa crear todavía dispositivos de salud para cubrir esta demanda de 35 mil vecinas y vecinos que todavía están ahí atendiéndose pero podrían tener mucha mejor calidad y desde ahí contarles algunas cositas que me parece importante no sé si ustedes se acuerdan que el servicio metropolitano de salud sur nos había entregado en como dato lo que es la exurgencia del execal González Cortés la idea era poder instalar un dispositivo de salud ahí pero era un espacio que era muy pequeño no sé si también se acuerdan de que en algún momento la Cecilia Boloco quería instalar su fundación lo que no pudo suceder pero no sé si es tan malo porque ahora esos terrenos se van a entregar en como dato al municipio para poder construir otro dispositivo de salud en términos de prestaciones de los servicios que entregamos a la comunidad tenemos 380 mil prestaciones médicas 380 mil vecinos que se han atendido en nuestro servicio de salud aquí volvemos a algo que hemos repetido y que creo que el eje conductor de esto acercar a la municipalidad al territorio desde ahí hemos hecho más de mil atenciones en los box móviles que llevamos al terreno eso es algo muy importante porque son mil vecinas y vecinos que tienen acceso directo en su abriendo la puerta caminando dos o tres cuadras a poder hacerse sus exámenes preventivos que permite tener menos riesgo de enfermedades 183 mil vacunas hoy día si bien estamos mucho más bajo en términos de COVID tenemos hoy día dos pandemias la influencia y el COVID así que esas 183 mil vacunas es para que podamos prevenir y que si nos enfermamos también sea con menor intensidad y además una de las cosas muy lindas que se hace y ahí estaba don Diego por ahí que es uno también de los beneficiarios es la entrega de medicamentos a domicilio hoy día tenemos 3.800 personas mayores de nuestra comuna o personas que tienen algún grado de discapacidad que no les permite acercarse a los dispositivos de salud a las cuales se les entregan sus medicamentos eso más o menos se suma entre 6.500 medicamentos entregados para 3.800 vecinas y vecinos bueno aquí otro de los grandes sueños ya está entregado ya la contingencia está armada ahí agradecer y un aplauso para todas las y los funcionarios de la salud en especial bueno a los del Cefam Barros Luco porque tienen una certificación de calidad que es algo que no tienen todos los consultorios y a los funcionarios del Cefam Recreo porque tuvieron una minga espectacular y que generó condiciones en el colegio Luis Galecio Gorbera un centro de salud con todas las condiciones pero este centro de salud es provisorio ya está licitado ya estamos empezando y a pronto se empezará a derrumbar lo que es el antiguo Cefam Recreo para poder construir esto que está aquí que es un Cefam con altos estándares de calidad para avanzar en nuestro también segundo Cefam de la comuna con certificación de calidad o no ahí esto es un orgullo esto es una necesidad manifiesta que se identificó desde el principio tanto en la comunidad escolar como en las vecinas y vecinos y desde ahí como municipio no tenemos un centro de salud mental el centro de salud mental depende del servicio metropolitano de salud sur esperamos que podamos tenerlo en el largo plazo porque el corto o corto plazo que son cinco o seis años para un dispositivo de salud pero por mientras no podíamos no esperar no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y con aporte municipal creamos esto el primer centro comunal de salud mental que nos va a permitir poder complementar lo que son el trabajo en salud mental de nuestros dispositivos de salud y poder también trabajar con las con la gente que más necesita que más necesita seguimiento poder trabajar directamente y reducir la espera que el CDT también les da y aumentar la cantidad de atención de repente los pacientes críticos no necesitan una hora al psicólogo cada tres meses sino que necesitan un tratamiento más continuado y desde ahí es que nuestro nuevo centro de salud mental comunal va a ir a poder complementar lo que es la atención de salud mental del servicio de salud por ahí está el director del nuevo centro de salud mental lo vi por ahí ahí ya está hoy estos son dos sueños que hemos tenido desde que partimos cuando asumimos cuando yo era concejala todavía seguimos trabajando mucho con familias de niñas niños y adolescentes y adultos también neurodivergentes y en su principal con trastorno de espectro autista desde ahí que dentro de mi desafío más más profundo está poder hacernos cargo como comunidad de estas personas y no solo de las personas sino que también como hacemos acompañamiento a las familias y a las familias desde niñas niños adolescentes adultos también porque el estado se hace cargo hasta los 26 años y desde ahí cómo trabajamos cuáles las mamás se van hacia adentro todavía es algo que no está discutido no se conversa que es como medio tabú pero es una necesidad y desde ahí es que nos atrevimos a poder construir crear el primer centro la primera casa para niñas niños adolescentes con trastorno espectro autista san miguel tabraza vamos a partir de a poquito trabajando con niñas niños pero de a poquito también ahí vamos a ir aumentando para poder cumplir este sueño que es tener un dispositivo de acompañamiento integral para todas las personas con alguna neurodivergencia y acompañamiento a sus familias rocío por ahí veo a la directora de nuestra casa san miguel tabraza el deporte algo muy muy importante ministra subrogante ahí gracias también por todo el acompañamiento que hemos tenido hoy día hemos aumentado pero profundamente los niveles de participación en nuestras actividades deportivas hoy día realizamos dos corridas al año ya llevamos tres corridas del mes de las mujeres que son cinco kilómetros con mil quinientas mujeres promedio corriendo haciendo deporte en nuestra comuna y nuestra corrida aniversario nuestra corrida aniversario en la última versión dos mil veintitrés recibió a tres mil quinientas personas tres mil quinientos vecinos que se atrevieron a celebrar el aniversario de nuestra comuna corriendo haciendo deporte y algo muy importante tomándonos las calles ocupando las calles pero el programa de deportes no termina ahí tenemos un programa de deporte muy muy gigante muy muy grande más de alguna usted hace yoga hace pilates más de alguno veo por ahí que va al centro de máquinas del gimnasio olímpico municipal hay varios talleres patinaje tenis por ahí así eso todos esos talleres que se dan durante el año acompañan a diecinueve mil beneficiarios de nuestra comuna al año es aquí está los programas deportivos bueno los talleres deportivos también son 89 los talleres de los que les estaba hablando y además ahí quiero saludar el trabajo compartido que se hace en conjunto con el gobierno regional con las calles abiertas todos los domingos pasan por nuestra gran avenida ocho mil personas son ocho mil vecinos de nuestra comuna que salen a hacer deporte los días domingo cuán importante es tener las calles abiertas a la comunidad y un día un poquito cerrados los autos que es bueno no tener locomoción ni auto en nuestra gran avenida un día a la semana bueno aquí si tenemos subvenciones para organizaciones sociales tenemos un programa para deportistas destacados deportistas de la comuna que salen a representarnos que nos representan en distintos espacios y nosotros creamos este fondo para poder aportar en las necesidades que nuestras deportistas manifiesten de ahí tenemos dos casos muy emblemáticos que es nuestra deportista Gerardín Manríquez que fue medallista en básquetbol para para olímpico y Jaime Aránguiz que también participó en los juegos para para olímpico y también es un vecino que fue beneficiado con este programa de reconocimiento a deportistas destacados que invirtió en ellos y ellas para su desarrollo alrededor de 8 millones 930 mil pesos por ahí veo a nuestros deportistas también de bochas muchas muchas gracias por estar aquí bueno algo que es sumamente importante partimos con la lamentable noticia entregándole todo nuestro apoyo a carabineros de Chile y para nadie es mentira que Chile tiene una crisis de seguridad pero también creo que para nadie es mentira que se está trabajando que hay una articulación muy muy potente entre todas las instituciones del estado yo ahí quiero rescatar que si no tuviéramos esta articulación entre todas las entidades del estado desde el gobierno regional que no tiene un rol en términos de seguridad pero aporta considerablemente desde la delegación presidencial la subsecretaría de prevención del delito la PDI la fiscalía carabineros de Chile más los municipios bueno la subsecretaría de desarrollo regional también que aporta mucho también creamos esta círculo virtuoso por decirlo así que nos permite trabajar en coordinación que nos permite tener también inteligencia para poder afrontar el delito y poder avanzar mucho más en contrarrestar y pedir un paso adelante de lo que van los delincuentes bueno nuevamente es necesario también tener infraestructura que responda a las necesidades pero también aseguren la calidad laboral de nuestras funcionarias y funcionarios pedir un aplauso a todas las funcionarias y funcionarios de prevención comunal que dan cara todos los días y han hecho cosas maravillosas en nuestra comuna bueno ahí lo que hicimos el año pasado y que fue con fondos exclusivamente municipales por eso es tan importante aumentar los ingresos municipales porque esta inversión fue netamente municipal son seis autos de prevención más dos camionetas lo que nos permitió también porque los autos tienen que manejarse lo que nos permitió contratar a doce nuevas funcionarios y funcionarias que hoy día han aumentado nuestra cantidad de autos que andan patrullando de tres a cinco así que ahí también hay una gran ganada para nuestra comunidad porque se ve más el servicio de prevención comunal y ahí plantear que por lo menos una o dos patrullas de prevención comunal andan con un carabinero acompañando nuestros inspectores construyendo lo que son las patrullas mixtas que se instalaron en el periodo anterior pero que la hemos continuado y la hemos reforzado además una de las cosas más importantes también o algo que importa mucho porque es una de las llamadas y una de las mayor cantidad de denuncias que tenemos al 1456 que es cualquier tipo de violencia intrafamiliar la cantidad de violencia intrafamiliar que existe y que se denuncia es muy grande lo que incluso nos ha hecho a tener y a pensar dedicar y que es lo que vamos a hacer una patrulla solo para atender casos de violencia intrafamiliar con respecto a cómo trabajamos porque aquí no solo tiene que ver con algo punitivo con ir a trabajar y a decomisar o a trabajar más o menos en la calle sino que también tiene que ver con cómo prevenimos cómo trabajamos articuladamente con las instituciones para generar prevención para generar también acompañamiento y desde ahí tenemos cuatro programas que me parece muy importante mencionar primero que es el programa LASOS que es con la Subsecretaría de Prevención del Delito que hace un acompañamiento hace un acompañamiento a todas las personas jóvenes que han delinquido por primera vez ¿cuál es el esfuerzo de esto? tratar de que los jóvenes que han delinquido por primera vez hacer que no reincidan y que puedan reinsertarse de la mejor forma y no tener que delinquir nunca más lo que es un delincuente menos un riesgo menos también en la calle el programa de mediación comunitaria que es un programa que también es netamente municipal que es un poco prevenir o hacer que no lleguen las denuncias o los conflictos vecinales al juzgado de policía local sino que podamos resolver los problemas entre vecinos conversando con acompañamiento y ese acompañamiento lo está haciendo hoy día nuestro programa de mediación comunitaria nadie nadie quiere que hayan delitos pero lo existen hay y desde ahí nuestro compromiso también es acompañar a las víctimas estar con ellas y desde ahí que creamos el programa de asistencia legal y psicológica a las víctimas de delitos en nuestra comuna y algo que el día miércoles creo que fue que hicimos una reunión con varios comités de seguridad en la Cava algo que nos parece muy importante y que estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional y también con la Fiscalía de la Zona Sur que es donde nosotros estamos somos 12 comunas que es el observatorio de seguridad cuando nosotros asumimos sabíamos que había muchos delitos y que se denunciaban pero no había una sistematización no había un Excel donde se dijera estos son los delitos estos son las horas sino que se notaba en una hoja y no solo aquí sino que en todas las comunas se anotaba en una hoja donde tenían que ir cuál era la urgencia pero no sabíamos después cuántas urgencias o cuántas llamadas eran de violencia intrafamiliar cuántas llamadas eran de robos qué tipo de asaltos qué tipo de asaltos hoy día ese observatorio viene a poder aportar a eso cada una de los municipios de los 12 municipios de la Fiscalía Sur tenemos hoy día un analista un analista que nos permite conocer y llevar un seguimiento de cuáles son los delitos más denunciados a nuestro número de seguridad lo que ya hace que vamos a tener un número y poder elaborar políticas ya en función de un número claro un objetivo o un objetivo claro en términos de lo que tenemos que atacar y no sólo es municipal sino que en algún momento tanto carabineros como PDI como Fiscalía tenían números distintos y hoy día este observatorio ¿qué hace? juntar los números que hoy día todos tengamos acceso a la misma información y que en conjunto podamos elaborar políticas públicas atacando esto pero ya con números con estadísticas no sólo en función del olfato sino que decir este es el lugar punto rojo este punto es donde tenemos que atacar este es el delito que hay que atacar que hay que prevenir y eso se hace en conjunto en colectivo con todas las organizaciones y de ahí agradecer al gobierno regional agradecer a la Fiscalía agradecer a la Fundación Paz Ciudadana que es la fundación con la que estamos trabajando porque esto es un gran avance es un gran avance tener números de repente se habla de que basta de diagnósticos preocupémonos realmente pero hoy día de verdad no había números para hacer un diagnóstico así que esto es un gran avance bueno a principios del 2023 tuvimos varios problemas y varios temas con algo que era muy importante que era el comercio ambulante y desde ahí y desde antes ya teníamos varias actividades en conjunto con la Dirección de Prevención Comunal en el territorio pero ahí ya potenciamos lo que eran las reuniones de seguridad en terreno lo que fue el aporte del Consejo Municipal a la ordenanza de comercio ambulante a como regulábamos algo que yo sé que suena raro regular el comercio ambulante cuando no debería existir o no es legal pero cuando hay algo que está ahí tenemos que trabajarlo y también tenemos que priorizar y desde ahí hicimos muchas reuniones con vecinas con vecinos con carabineros que nos permitiera avanzar con concejalas con concejales que nos permitiera avanzar y ponernos de acuerdo que nos costó bastante pero nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a regular el comercio ambulante en nuestra comuna en términos de en términos de en términos de fiscalizaciones hoy día las fiscalizaciones son sumamente necesarias muchos deben haber visto en la gran avenida y en otros sectores de la comuna tanto a el ministerio de transporte carabineros y prevención comunal trabajando articuladamente en fiscalizar los vehículos motorizados que andan por las calles de la gran avenida desde ahí aumentamos de dos mil a cinco mil las fiscalizaciones del año 2023 que nos permitió retirar vehículos de circulación detener a vecinos personas que tuvieran alguna orden de detención o alguna situación legal pendiente y además también retirar motocicletas de la calle no pudieron estar porque están trabajando pero hay que agradecer al sindicato de ferias libres porque este trabajo también lo hicimos junto a ellos que tiene que ver con el ordenamiento de las ferias la creación de la nueva ordenanza de ferias libres que nos permitió permite controlar 62 mil controles dentro de las ferias de ordenar y además fiscalizar no sé si han visto se hizo un reportaje incluso logramos desbaratar bandas tanto de ventas de cigarrillos como de remedios solo nos queda una banda de remedio que ya mucho ya no hay en las ferias así que logramos estos decomisos en conjunto con trabajo de inteligencia con carabineros y hemos sacado y decomisado y intervenido ya bandas organizadas de delitos tanto como venta de cigarros como venta de medicamentos que es un riesgo para nuestra salud y para nuestra sociedad aquí bueno esto es algo que demasiado sentido por la comuna sabemos que en algún momento estuvimos cooptados por el por los vendedores ambulantes por los toldos azules afuera del líder pero hoy día y ahí gracias a un esfuerzo gigante de nuestras de nuestra prevención ciudadana y además apoyados por carabineros logramos y también con la empresa privada aquí tanto el líder como el yumbo se pusieron nos ayudaron a poder generar esta estrategia para poder retirar todo lo que era comercio ambulante y hoy día tenemos comercio ambulante cero en nuestra comuna salvo los permisos que entregamos por ordenanza y permisos que son super dirigidos mujeres jefas de hogar cuidadoras las personas en situación de calle es algo que muy complejo nosotros todos los viernes generamos retiros de personas en situación de calle pero si bien tenemos un programa de acompañamiento para poder reubicar en otros lados hacer búsqueda de sus familias para que puedan generar otras redes es muy complicado que la gente que las personas en situación de calle no vuelvan al sector donde están y desde ahí la única forma de poder generar este retiro que permanentemente ya no se no existen rucos en nuestra comuna es la disciplina es poder y la permanecer y poder hacerlo muy constantemente desde ahí contarles que vamos a este año bueno el año pasado y si empezamos este plan se retiró pero una gran gran cantidad de rucos solo hoy día en el parque además los carros de comida ¿cuántos carros de comida hay en esta comuna y hay en sectores donde se juntan mucho más? fuimos capaces de en conjunto con pedidos ya en conjunto con policía PDI carabinero ministerio de transporte de erradicar todo lo que había de comercio de carros de comida en lo valle con la gran avenida se hizo ahí un gran operativo con la comuna de la cisterna y algo que ya hicimos este año que me parece importante mencionarlo es el retiro de todos los carros de comida de San Petersburgo con lo valle la seguridad no es solo prevención si también es iluminación es mejores veredas es menos más poda de árboles mejores condiciones de nuestro entorno para poder generar también seguridad desde ahí que ya tenemos hoy día ochocientas nuevas luminarias peatonales instaladas en nuestra comuna y mil ochocientas luminarias mil ochocientas luminarias por instalar ahí rescatar dos cosas uno que la mayor cantidad de la definición de donde instalar las luminarias fue un trabajo en conjunto con las juntas de vecinos con las organizaciones sociales y con el municipio y además destacar ahí algo que ya está aprobado por el consejo municipal así que vamos a empezar a trabajar pronto que es el recambio de las luminarias completas del parque El Llano por un monto de trescientos millones de pesos así que ya pronto vamos a empezar a ver cómo eso se transforma en realidad bueno futuro de San Miguel la montura ya lo habíamos hablado pero hay muchas más otros proyectos que van a hacer que nuestro San Miguel avance hacia el futuro en términos de inversión aquí me parece muy importante plantear esto porque como lo decía llevamos dos años diez meses vamos a cumplir de gestión que no es tanto pero y además son seis meses menos de lo que deberíamos llevar el primer semestre o el primer semestre que estuvimos que fue del 28 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 nos dedicamos a ordenar a mover y ahí lo podemos decir un poco más en términos ya más aterrizados como a mover la tierra a arar la tierra a ver lo que había a descubrir el segundo año que fue el año 2022 pudimos empezar a sembrar ya teníamos más ordenado ya podíamos ya saber de dónde estábamos y ahí ya empezamos a sembrar y empezamos a poder mover algunas cosas a sacar algunas cosas que estaban en los cajones desde gestiones anteriores también a poder darle continuidad a algunas cosas de las gestiones anteriores pero ya este año 2023 logramos algo muy importante que es ya empezar a cosechar lo que habíamos estado sembrando los años anteriores y desde ahí es que logramos el año 2023 una cartera de proyectos pero gigante impensable también para la región o sea para nuestra comuna ayer escuchaba al alcalde de Maipú Maipú tiene en el gobierno regional 29 mil millones de pesos de proyectos nosotros si sumamos todo lo que tenemos en el gobierno regional teniendo un cuarto menos de la población tenemos 20 mil millones de pesos de proyectos aumentamos a 31 mil millones de pesos nuestra cartera de proyectos tenemos 2 mil 800 millones de pesos en obras ejecutadas el año 2023 ya se viene el año 2024 muchas muchas más obras tenemos 1.600 millones de pesos en iniciativas en ejecución y 27 mil millones de pesos en iniciativas que se van a empezar a ejecutar este año 2024 y hay muchas ya que están empezándose ahí está más o menos el resumen de estos proyectos que los tradujimos aquí de dinero a cantidad estamos hablando de casi 85 85 proyectos ya para poder ejecutar en nuestra comuna ahí mencionar a uno de los más grandes también que tiene que ver con el arreglo de la calle Sebastopol que un proyecto que venía de arrastre pero que logramos terminarlo lo logramos refinanciar esto es lo que mencionaba el gobernador 10 mil millones de pesos para renovar veredas y 7 mil millones de pesos para un sector muy importante de la comuna y que de repente siempre se decía y se sentía así que era el patio trasero de nuestra comuna hoy día se va a remodelar todas las veredas de ese sector todas son 7 mil millones de pesos el gobernador lo decía es el proyecto más grande de veredas que ha tenido la región metropolitana y es de San Miguel y ahí aprovechar de pedir un aplauso para las y los funcionarios de la Secretaría de Planificación se vienen casi 600 millones de pesos para luminarias de toda avenida Santa Rosa más la unidad vecinal 17A y yo creo que esto es una de las cosas que más orgullo y más feliz nos pone ¿no? lograr doblarle la mano a las inmobiliarias lograr hacer una alianza con los comités de vivienda con el territorio nos permitió algo que era soñado que de repente puede sonar irrisorio pero fue poder disminuir el precio de un terreno de 12 hectáreas desde 66 UFs el metro cuadrado a 12 UFs el metro cuadrado a 12 UFs el metro cuadrado 12 hectáreas en medio de la ciudad en un lugar privilegiado de Santiago y que va a ser algo que va a ser hermoso que va a permitir que vecinas y vecinos de San Miguel puedan vivir en San Miguel además de 4 hectáreas de parques que nos va a aumentar las áreas verdes de nuestra comuna y equipamiento porque esto no va a ser como hacen hoy día las inmobiliarias que dejan un edificio y no se preocupan ni del jardín infantil ni del equipamiento ni del colegio sino que aquí estamos trabajando en conjunto con el Servio que nos permita tener viviendas tener equipamiento y también recuperar algo que es muy sentido que es el Liceo Rebeca Catalán y poder instalar ahí el centro cultural más grande de nuestra comuna bueno aquí obvio que tiene que estar y aparte que lo partimos el año 2023 con toda la fuerza y con todo el sufrimiento consejeras regionales fue algo muy complejo pero hoy día decimos que es una realidad que se está construyendo y con el gobernador vamos a cortar la cinta en junio del 2025 bueno la vida de barrio es sumamente importante todo lo que estamos hablando anteriormente no tiene ningún sentido si esto no se ocupa si las vecinas y los vecinos no salen a la calle no salen a sus plazas no salen al territorio se conocen lo pasan bien hemos hecho cosas tan simples como instalar cerrar una calle instalar una mesa grande vecina y vecinos de la misma comuna que con una guitarra se ponen a cantar y creamos un espacio hermoso hermoso de acompañamiento hermoso de diversión salir un día sábado a poder tomar un tecito a la plaza o a la calle la verdad es que cambia cambia y cambia también el sentido de nuestra comuna el sentido de nuestro barrio y desde ahí tuvimos 27 mil vecinas y vecinos que asistieron a las diversas actividades comunitarias de nuestra comuna yo sé que de repente se dice no pero es que tanto evento pero tomarnos las calles es lo que necesitamos hoy día el acceso a la cultura el acceso al ocio el acceso a las artes el poder potenciar conocernos potenciar nuestro patrimonio es sumamente importante hoy día siento que ese ocupamiento de los espacios ese de conocerse eso de estar juntos también hace que nos sintamos mucho más seguras y seguros desde ahí tenemos muchas actividades culturales pero actividades culturales que son desde nuestros vecinos para nuestros vecinos esta actividad cultural aquí tenemos las voces de San Miguel las voces de San Miguel es una iniciativa de la dirección de cultura donde estamos trabajando con vecinas y vecinos con mucho mucho talento acompañándolos tanto en talleres de canto de administración porque también una de las cosas grandes que los artistas las artistas de nuestra comuna les cuesta mucho postular a proyectos y eso también es sumamente importante a la hora de hacer acompañamientos y además lo más importante que son nuestras herramientas que es el nuevo estudio de grabación de nuestra comuna las personas mayores ya lo decíamos que son muy importantes y desde ahí tenemos muchas actividades para personas mayores aquí está la corrida que hicimos en la plaza recreo más de alguna que está aquí yo sé que participó en esa corrida y en esas actividades por allá cierto que han participado y que al final lo pasan bien y hacemos deporte y tenemos más salud para terminar un poco quiero agregar algo que que al final tuvimos ahí un problema técnico que tiene que ver con educación saludar ahí a Luis Emilio Echeverría nuestro director del servicio local de educación el 2023 fue un año de ordenamiento de trabajo muy arduo porque entregar el primero de enero del 2025 los colegios al servicio local de educación ha producido o nos ha hecho levantar y conocer y ver muchas muchas cosas ordenar muchas muchas cosas y el director de educación la subsecretaria y la secretaria me miran con una cara de sí mucho mucho trabajo pero trabajo que que ha sido muy lindo que hoy día si ahí yo me voy a tomar la licencia pero somos el mejor la mejor comuna y la más ordenada del servicio local de educación o no director lo siento alcalde y además de también haber remodelado dos jardines infantiles y tener ahí en carpeta la remodelación de dos más ahí hay un gran avance y un gran desafío en términos de la educación lo que no significa que no nos vamos a ir preocupando de la educación y eso tenga lo claro director porque hoy día la educación de nuestras vecinas y vecinos es importante y si bien y yo estoy muy de acuerdo que se municipalice eso no significa que el municipio tenga algo que decir para terminar quiero agradecer quiero agradecer en primer lugar a mi familia a mi mamá a mi hermana que están aquí presentes que de repente cuando uno está en esta vorágine la familia es la que más sufre ¿o no? agradecer a todo mi equipo de trabajo muchas muchas gracias por esto muchas muchas gracias por estar ahí y a todas las vecinas y vecinos de San Miguel que están ahí trabajando poniéndole el hombro y con algo muy importante y que es lo único que nosotros tenemos encima de la mesa mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas de vecinos y seguir construyendo más vida de barrio muchas gracias brindemos un fuerte aplauso a la alcaldesa Erika Martínez Osorio quien se ha dirigido a las vecinas y vecinos de San Miguel a continuación la alcaldesa procederá a cerrar la sesión habiendo cumplido el objetivo de esta sesión en el nombre de la y los vecinos damos por cerrado la sesión de consejo municipal con el cierre de sesión de este consejo extraordinario encabezado por nuestra alcaldesa finalizamos la entrega de la cuenta pública 2023 agradecemos la asistencia de todas y todos los presentes como también a quienes nos han seguido atentamente durante esta transmisión por redes sociales que tengan una muy buena tarde y un gran fin de semana creo que esta es una buena iniciativa de hacer un huerto de árboles nativos en la comuna de San Miguel y la ciudad del niño invitamos a las vecinas y vecinos a los presentes a disfrutar de un cóctel preparado para esta ocasión muchas gracias bueno la alcaldesa se la jugó por recuperar esa parte así que estamos felices la ciudad del niño un lugar grande amplio donde podamos tener áreas verdes sembrar ver como un parque ir a recrearse es maravilloso a mi me parece que el construir viviendas sociales y un bosque nativo natural para la comuna es muy beneficioso para todos para los niños adultos para respirar un aire más limpio más puro oxigenar nuestros pulmones ya que estamos llenos de cemento se han perdido muchas áreas verdes todos vamos a poder gozar de esa maravilla natural que vamos a tener en San Miguel y que costó tanto trabajo conseguir porque se iban a construir otras cosas otros edificios más cemento y lograr el área verde fue una idea espectacular y la gestión muy buena seguimos trabajando por un San Miguel más verde y con más justicia territorial para la San Miguelina y San Miguelinos que nos han perdido de San Miguel Gracias.